Ahora, esto yo entiendo que es por culpa de lo que hice, pero es una putada. Vamos a pegar tiros, ¿sabes? Todo lo contrario, a pegar tiros, con la carmita, con los jiji, con los ajiji. Aquí estamos, vamos a seguir con nuestro imperio Gran Gil. Y que yo sepa... Vale, lo que vamos a hacer es quitar esto. ¿Qué vamos a hacer? Zona de... Joder, me gustaría quitar estos árboles, pero creo que no se puede. Zona de granja. Me va a joder, es que hoy estoy animado. Vale, esto se mueve con el pico. Esto lo vamos a remodelar entero. Se me ha caído una tablilla al suelo, perdón. Hoy ha vuelto Fornite, es probable que me coman una puta mierda, pero bueno, no sería la primera vez. De hecho, esto no será mejor hacer plazo. O sea, el pico es el único arma que puede destruir los cultivos, y yo lo hice sin querer. Vale, eso lo vamos a dejar de momento por ahí, y esto lo vamos a quitar también. Esto necesita el H, ¿verdad? Oye, ¿qué está pasando? Hola. ¿Por qué se está escuchando doble? Momento, momento, por favor. No hay ninguna ventana doble, ¿no? No hay ninguna ventana doble, ¿no? ¿Hola? ¿Hola colada? ¿Estoy escuchando algo que se está escuchando? O sea, ¿se está escuchando este doble por algún motivo? A ver, a ver, a ver, un segundo, disculpenme. ¿Por qué? Silenciar. Es que lo tengo hasta abierto, pero claro, no debería estar sonando. ¿Esto va a generar algo? Esto no ha generado nada. No, pero lo demás no suena doble. Bueno, en fin. Vamos a guardar otras cosas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah, cojones! ¿Qué es Robin que está construyendo aquí? Robin. Me cago en tu madre, me cago. ¡Qué susto! Vamos a hacer nuestra mayonesa. Y a ver, para el establo necesitamos, primero, un sitio para el establo. Que yo creo que lo vamos a construir aquí. Pero necesitamos quitar esta madera, joder. ¿Necesitaremos mejorar el hache? Puede ser que sí, ¿verdad? ¿Cómo vamos de...? ¿Y nuestro cobre? Que teníamos cien mil millones de cobre. Esto... ¿Hola? ¿Y nuestro cobre? Ah, aquí. Vamos a hacer cristal. Y yo te diría, yo te diría, es que esta zona es bastante bonita, ¿verdad? ¿Para poner aquí el corral? Sí, 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 sí. Yo creo que sí. Venga, venga. Estoy haciendo, estoy haciendo. Y mientras vamos a pensar qué más tenemos para hacer. Ahora vamos a ver la trampa de cangrejo, a ver si esta había pillado algo. Con las vallas de madera que tenemos. Ahora podemos hacer un caminito ahí para las vacas. ¿No? Un corral. Lo ponemos... O al revés, lo podemos poner aquí. Y esta parte vallada. Para que vengan hasta ahí las vacas. Yo creo que vamos a hacer eso. Yo creo que sí. A ver. Si no, ¿qué más cosas podemos hacer? Vamos a ver más sitio, un poquito más lejos, a lo mejor. Es que esta parte... Ya creo que para más adelante, ¿no? O incluso aquí también lo podemos hacer. Es que claro, esto de aquí... ¿Cómo lo quito de en medio? Vamos a ver... Vamos a ver... Hasta cinco. Porque con la guadaña... No lo tengo claro, ¿eh? Venga, uno más y vamos a... Vamos al herrero. Y nosotros tenemos geoda en alguna parte, ¿puede ser? No. Pues que se... se geoda. ¡Ay, qué sueño, por Dios! ¡Qué muerte, no más! Venga, vámonos. Llevo la caña de pesca, sí. Llevo todas las herramientas. No sé qué podemos mejorar. Podemos mejorar el pico también, por el tema mina. Ahí no sé. ¿Qué pasa? Es cero. He de criar pavos para el día de Hacienda de Gracia. Es un botema, ¿eh? ¡Hola, un helado! ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde va? Por ese precio me compro casi una gallina, espera. Puede ser buena, ¿eh? Porque a nuestra gallina, obviamente, no nos la vamos a comer. Hostia, ¿dónde vas? Podemos mejorar cualquiera de estas. Para escaballar en la tierra, este no olvidamos. O sea, una de estas dos. Yo creo que vamos a ir a por el temacha, ¿no? Necesitamos dos mil. Necesitamos dos mil. ¿Vale? ¿Cuál es lo próximo que vamos a hacer? ¡Hola! La granja suena tan aburreida. ¿Qué es lo que haces ahí todo el día? ¡Hostia! ¡Qué creepy, ¿no? Quiero fisgar en tu habitación. Por la cara, chaval. Cuidar de las plantas. Es justo lo único que hacemos. Seguro que te da mucho trabajo. No lo sabes tú, Dios. ¿Me dejas ya cruzar? Vamos a ver si nuestra puta trampa de... Ecero, ¿viste el directo entero? ¿Viste donde estamos? Es más, ¿me estás escuchando lo mismo? Espero que no, ¿verdad? A ver, con razón luego no pillo nada. Está ya aquí todo dando por culo. Oye, ¿dónde he puesto mi trampa? ¡Joder, macho! Tenemos que ponerle más cerca, ¿eh? Como en el mar. La verdad es que lo podemos poner en el mar. ¡Hola! ¡Lo pillo un cangrejo! ¡Joder! ¡Aleluya! Vale, esto es un coñazo. Donde tenéis que ir quitando el cebo cada vez. Así que... Necesitamos comprar uno en la mochila, tío. Pero claro, también necesitamos... El corral. El corral vale 6.000. Es que creo que con el hacha mejorada tampoco vamos a poder quitar los... Joder, vamos a poder quitar eso tampoco. Así que vamos a tener que buscar un sitio grande. Para poder ponerle. Ahora que estamos aquí, vamos a ver cuánto ocupa el corral. A ver si eso se puede ver de alguna manera. A ver si estamos en no cerrado. Porque esto... Vienen los sindicatos, ¿sabes? Y cerran a las 4... En punto. Efectivamente. Me viene por nada. Ah, no, joder. Si está en mi casa trabajando. Pobriña. ¡Pobriña! ¡Pobriña! Tú tú, 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 tú. Pues, pues... Que tema... Difícil de decisión. Yo diría de ir ahorrando hasta los 6.000. Emily se alegrará Pues claro que sí, Emily ¿Dónde vives tú? Emily Emily, ahí Es más, uno llevo encima Aunque es muy barato, te lo estoy vendiendo, ¿eh? Hola, oye, ¿está libre? Chica super fashion Aquí no están ¿Eres tú, Emily? No, tú eres Marni ¿Ahí están mis atores extrañas de mi casa? Sí Hay un mago ¿Tú? ¿Dónde estás, Emily? Hola, hoy las montañas están muy bonitas, ¿no? Me cae bien ese muchacho Emily, ¿eres tú, Emily? Ah, no, Emily No responde Está ya No trabajes demasiado Que habrá en la clínica de Harvey Mira lo que tengo para ti A ver, quítate de ahí Que no se lo quiero dar al tonto No apoye a este Por esto Hola, Kevin Me ha estado ahí de lo que voy a pedir Yo te lo agradezco mucho Veamos, esto es lo que te digo Deberíamos pescar un ratito Hay que sacar billets Como sea ¿Qué pasa, chicos? ¿O molesto? Nah Ya sé que no Un super besugo Hostia, está fumando ¿Y yo? ¿Qué hace fumando, socio? Se pira y deja a su colega ahí ¿Sabes? Da ¡Sau, Eguu! Y cuando el otro ya se ha dado cuenta De que es ahí A ver Podríamos mejorar una herramienta Pero Yo que sé, ¿no? O sea Con lo que vendamos hoy Mañana podemos O O comprar la mochila O mejor Entonces Si mejoramos el hacha Es que no me convence Ningún sitio Ahora mismo Para poner el corral Necesitamos 6.000 Por cierto Necesitamos 6.000 Y luego Compran las vacas No lo veo No lo veo nada Claro Pero bueno Ya mismo nos crece la otra gallina Y vamos a ganar Bastante más dinero Oye, oye, oye Hostia, vaya pez Que hijo de puta, ¿eh? Oye Hola Esto de... Lo quería el centro cívico, ¿eh? Lo vamos a llevar al centro cívico Vamos a vender el besugo solamente Porque lo importante es la comunidad Otra vez hubo Fósil de anfibio Mañana lo llevamos al museu Vale Mira las vaquitas Ya mismo Ya mismo las tenemos nosotros Hola, vaquitas Incluso mover de sitio El... El corral también, ¿eh? Pero muchacha Vete a dormir ya, ¿no? Joder Es incansable Vale, a ver Pi, pi, pi Pi, 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 pi Y vamos a vender el besugo Y esto Y todo eso Nos lo llevamos A ver si crece ya Ataca Te dejo esto encendido Que te has quedado aquí Un solo Caramba Ya buenas noches Vale, vale Generamos bastante dinero, ¿eh? Yo creo que si nos da tiempo A comprar A comprar El establo La plaga de hierbajo Que se ha destrago En tu granja ¿Cómo? Hola, ya tenemos Esto construido Qué guay Vamos a cerrarle A la gallinica Pobre tí ¿Qué? ¡Hombre! Ya están grandes No tenéis comida, ¿no? Espérate un segundo Que esto lo arreglamos Ahora mismo A ver A ver, a ver Se supone que cortando Cortando hierba Producimos ¿No? Hostia, chaval Vaya tormento A ver ¿Qué hierba hay que cortar? ¿Esta hierba? Claro, 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 claro Esto nos da heno directamente Hostia Pues entonces Vamos a no cortarlo todo Para que siga creciendo ¿No? Vamos a tener hasta 50 Venga 7 Típica tormento de verano La gota fría Cantidad de 1, 48 ¿Eh? ¿Y aquí? ¿Y coméis de aquí? Pues lo tengo que poner yo aquí Pues lo tengo que poner, ¿verdad? Bueno, pero bastante, bastante guay ¡Hala! Ya podéis comer lo que queráis Vale, eso lo tenemos Ahora, tío Es que lo quiero construir aquí, tío Es que lo quiero construir aquí Me lo podemos poner aquí Y hacer esta zona vallada La de hierba No te quitan los arbolitos pequeñitos estos Que me da a mí toda la pena del mundo No han llegado a crecer Y ya vemos lo que necesitamos exactamente De paso Ya vamos a ganar dinero Como, 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 como Como si no fuera la vida en ella Hostia, he recuperado la piña Vale Esta zona vamos a dejar medio limpia Y la piña la vamos a plantar Ahí Vale, 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 vale Estamos bien, estamos bien Pues bueno, hoy es día de lluvia Es día de mina, ¿no? Esto aquí, esto aquí, esto aquí Esto lo vamos a dejar en el centro cívico Y esto para el geólogo Necesitamos algo más No, que yo sepa Bueno Soltad el hacha Porque no me la quiero yo Para nada Llevarme el pico Espere, a ver Vale, esto lo dejo Esto lo dejo Esto lo dejo Y me llevo la espada Y el pico Vamos a ir primero a ver el del museo O estará cerrado hoy domingo No debería Hoy debería ser gratis ¿Qué haces aquí, muchachos? Voy a entrar Solo quería un minuto de tranquilidad Hola, ya hemos llenado la estantería Hasta luego Van a dormir Mentaza, chaval Perdona A ver, vosotros Peces Trampa para cangrejo Aquí está el tío Y peces fluviales Truchercoiris, no Sauri No puedo dar el Sauri Sauri Peces especiales Tampoco Peces marinas Tampoco Peces de lago Tampoco Pues No me convence Pues vamos a ir a pescar Fíjate lo que digo Vamos a ir a pescar Tengo Tengo una intuición O sea, hace un día de mierda Y por eso nos vamos a ir al mar a pescar Vamos a ver primero Si ha pillado algo la trampa No he optimizado los viajes En absoluto, eh Pero bueno Ya de paso Vemos aquí a Robin A ver que nos pide para el corral Oye, Robin Sí, la verdad es que me he puesto 6.000 de oro 350 de madera Y 150 de piedra Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale 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 La uva no la vamos a llevar Que también se vende bien Y la trampa esta no la vamos a llevar de aquí Porque esto está a tomar por culo Y para lo que pilla Nos la llevamos al mar Que pilla medio cerca Y nos ponemos a pescar ahí un ratito Con la calma No tenemos prisa ninguna No tenemos prisa ninguna Hoy es un día de tranque No tenemos que saber que materiales notan cuando echamos basura Vale Vale Y nos llevamos la caña Llevo la caña Vamos a saltar el pico Nos vamos a llevar esto Y tengo más cebo por aquí No Si pillamos un pez Con este tormentón Es porque es un pez Joder La que está cayendo Venga Kevin Kevin Yo confío Vamos a ponerla atrás Aquí Que no nos la quite El bueno de Willy Que no nos la quite 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 Que no nos la quite